¿Cómo vamos a poder utilizar los recursos informáticos en los estudios franceses o en los estudios de filología en general? Una vez que entramos en la universidad, porque hay una serie de mitos sobre internet que conviene desterrar desde el principio, desde el primer día que entramos en la facultad de filología hasta el primer día que entramos en uno de sus másteres para iniciar ya un recorrido profesionalizante, un recorrido investigador. El primer mito que quisiera ayudaros a destruir hoy es precisamente el mito de la red, porque la red, internet, no es una red. No es una red con sus nudos y sus hilos perfectamente agrupados y funcionales. Si es una red, en realidad está absolutamente agujereado. ¿Por qué? Pues porque hay muchos nudos que están rotos, hay hilos que están más desgastados, que son más finos que los otros, los hay muy gruesos y sólidos, por donde va a circular muy bien la información, los hay lejanos, cercanos. O abandonando la metáfora. A ver, sabemos que no es lo mismo conectarse a internet desde China que desde España, por razones políticas de censura que todos conocemos. Tampoco es lo mismo conectarse desde África Central que, otra vez, desde Europa, porque las conexiones no tienen la misma potencia. Ni que decir tiene que no es lo mismo conectarse a Estados Unidos que incluso a Francia, porque resulta que nuestra conexión con Estados Unidos es mucho más fuerte que nuestra conexión con Francia. Y en ocasiones, para un mismo recurso informático que vamos a encontrar en Francia y en Estados Unidos, la máquina nos va a enviar directamente a Estados Unidos. No es lo mismo estar en un espacio, en un lugar de la red o en otro. La red está agujereada. Es lo que se está llamando The Digital Divide, la brecha digital. Yo os quiero poner el ejemplo con estadísticas en mano que podéis encontrar en el mejor sitio sobre estadísticas para internet, que es el Internet World Stats. Donde vais a encontrar mucha información sobre los usuarios en internet. Y fijaos, ¿qué es lo que vais a ver en primer lugar? Pues fijaos que, para 2013, si no me equivoco, tan solo el 10% de la población africana tiene acceso a internet frente al 77% de la población americana. No es lo mismo. Es verdad que habrá muchos chinos que puedan entrar en internet y que son una gran mayoría, pero comparativamente el porcentaje de la población asiática que tiene acceso a internet no es tan grande. Es verdad que la lengua, como veis aquí, más presente en internet es el inglés, seguida del chino en cantidad, efectivamente, de material. Pero en tercer lugar tenemos al español, lo cual es una muy buena posición. Y bastante más lejos el alemán, el francés, el ruso. Pero además de que no es lo mismo llegar a estar en cualquier punto, hay otro, un segundo mito que quisiera desterrar. Y es el mito de que todo está en internet. Bueno, todo está en internet, sí, pero no para vosotros. Porque se considera que en abierto, accesible e identificable por los motores de búsqueda, solo hay un 10% del total de la información. Debajo de ese 10% está lo que se llama la Deep Web, la red profunda. Y eso es lo que en este sitio web se ha intentado representar con este inmenso iceberg y que yo intentaría también representar con este inmenso iceberg. Lo que podemos ver, lo que está accesible en internet para nosotros es tan solo un 10% de la información total. ¿Y el resto del iceberg? ¿Qué pasa? Pues, ¿por qué? Por razones de seguridad política, la seguridad política. De algunos, claro. O por razones de negocio comercial, hay una gran cantidad de espacios, de sitios que están cerrados y a los cuales los motores de búsqueda no van a poder acceder. Desgraciadamente, los espacios académicos, los espacios científicos que nos van a interesar más, van a formar parte en muchas ocasiones de esa Deep Web a la que no vamos a poder acceder porque, sencillamente, los motores de búsqueda no pueden entrar dentro de esos espacios espacios que pertenecen a grandes compañías privadas y que cuestan una gran cantidad de dinero a abonarse a ella. Tanto como que solo las grandes instituciones como la universidad, como los grandes consorcios científicos pueden pagar el abono. Desde luego no los simples ciudadanos, los simples estudiantes, profesores que nosotros somos. Podemos acceder a ellas en la medida en que las instituciones con dinero público pueden comprar estos abonos absolutamente millonarios y anuales. Claro, la gran paradoja es, vaya, la ciencia que se hace en su gran mayoría con dinero público, sus resultados se publican en espacios privados por cuyo acceso hay que pagar. Bien, desde luego esa es la gran, gran contradicción. Entonces, seguimos eliminando mitos. Habíamos dicho, todo está en la red, toda la información está en la red, sí, estará, pero no para vosotros. Y desde luego, para vosotros, para nosotros, en tanto que institución académica, en tanto que estudiantes, en tanto que investigadores, ya no nos va a valer gran cantidad de ese 10% de la información que efectivamente se encuentra en acceso libre. Eso quiere decir que Google no nos va a servir ya como primera fuente de información. Google, recordad que rige sus búsquedas mediante unos algoritmos que detectan aquellas páginas en las que las palabras clave que nosotros hemos introducido aparecen, son más usadas, tienen estos conceptos claves y son las más usadas por multitud de usuarios. Pero tengo que decir que nosotros, desde el momento que entramos en la facultad de filología, desde el momento que entramos en una universidad, ya no somos como la gran mayoría. Necesitamos unos recursos muy específicos, que no son recursos mayoritarios, que o bien no van a aparecer en las primeras líneas de Google, o bien simplemente, porque pertenecen al Deep Web, no van a aparecer en Google. Así que, de entrada, en filología, en la universidad, nuestra primera fuente de información no va a ser Google. Vamos a necesitar otras fuentes de información académicas, universitarias, autogilosas, con criterios de autoridad, que explicaré después y que vamos a aprender de la mano de nuestros profesores, de la mano de los documentalistas de nuestra biblioteca. Bien, Google no, uf, y Wikipedia, en general tampoco. Hay una gran, como sabéis, quizás hay una gran discusión sobre si Wikipedia es un gran instrumento de acceso a la información y, por ende, de configuración del conocimiento o no. Es verdad que las opiniones son dispares y que, en cada caso, tendremos que apelar a la experiencia del profesor, otra vez, para que nos diga si tal entrada es buena o no es buena. Claro, el problema de Wikipedia es la frecuencia de evaluación, los criterios de evaluación, el número de personas que meten sus materiales y el número de personas que están detrás, evaluando y cribando esos materiales. Eso hace que, claro, la Wikipedia en inglés, sobre todo para algunos temas, es verdad que está lo suficientemente trabajada como para poder confiar en ella. Yo diría que también en alemán, en general, en francés, para determinados temas. Pero, claro, bueno, como veis en la pantalla, si queréis utilizar, si queréis buscar información precisa y profunda sobre un tema francés, bueno, desde luego, la Wikipedia en español no es el mejor sitio en absoluto porque no ha sido suficientemente evaluada esa entrada, no ha sido suficientemente contrastada, no ha sido suficientemente filtrada. Es el caso de este, sigando de Bramsagak en español, que realmente no podemos considerar como una fuente fiable. Sin embargo, me consta que la entrada en francés es bastante más completa. Eso quiere decir que Wikipedia, de entrada, no, salvo si el profesor os indica de forma explícita que para su temática, para determinados puntos de su programa, la información de Wikipedia es fehaciente. Pero no como moneda corriente. Y, por último, tendría que decir que también la red no nos sirve cualquier espacio para acceder a un texto literario con confianza. Es verdad que en la red vais a encontrar muchos textos literarios que responden a las lecturas obligatorias o incluso a los temas de investigación, de trabajo que tenéis que realizar. Pero la pregunta es, cuando encontramos un texto literario en la red como este, de Corneille, a l'Illizio Comique, es... Bueno, a ver, ¿quién ha puesto esto en la red? ¿Cómo sé yo que realmente estas son las palabras de Corneille? Que este es el texto de Corneille. ¿Quién es el autor de esta edición? Bueno, pues la verdad es que no sabemos quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, para quién está dirigido. Es más, vemos ahí una publicidad, por cierto, absolutamente machista, que no nos gusta nada y que parece contradecir lo que debería ser el espíritu de una página dedicada a la lectura literaria, a la lectura didáctica. No. Cualquier texto literario que encontremos por ahí en Internet no nos va a servir para hacer un trabajo académico serio en la Facultad de Filología. Esto quiere decir que a la hora de fijar criterios para elegir o no un sitio de confianza en el que podamos sacar información para nuestros trabajos, para nuestro estudio, tendremos que tener en cuenta una serie de principios. La primera pregunta que tenemos que hacernos para saber si podemos confiar en la seriedad de un sitio en la red es la autoridad, la autoría. Es decir, ¿quién ha realizado ese espacio? ¿Es una institución de prestigio? ¿Detrás hay un equipo científico que se presenta como tal, con nombres, con apellidos, con currícula o, bueno, se trata de personas individuales pero que también presentan claramente su autoría, defienden su autoría y ponen a disposición del usuario su currículum para demostrar su conocimiento de la materia? Ese sería, desde luego, el primer criterio para saber si nos podemos fiar de esos contenidos y podemos utilizarlos. En segundo lugar, tenemos que considerar si ese espacio tiene una especificidad disciplinar. Es decir, no es un espacio general donde podemos encontrar cualquier cosa, sino un espacio realmente que se dedica a la cultura, a la lingüística, a la lengua, a la gramática, a la literatura, de forma muy, muy, muy focalizada. Ese sitio, ese espacio, además, tiene que estar al día. Si ese sitio no tiene un mantenimiento y resulta que se ha parado ese mantenimiento y se ha dejado de introducir materiales hace tres, cuatro o cinco años, ese sitio ya no nos merece tanta confianza. Desde luego, el espacio, y es otro de los criterios, tiene que ser un espacio completo. No puede ser una sola página, dos páginas, sino que tiene que haber todo un abanico de materiales que recorran con suficiente rigor todo el ámbito disciplinar que nos interesa. Y decimos, bueno, tiene que ser o debe ser un espacio sin ánimo de lucro. Esto, bueno, podéis decir, y con razón, que es discutible. Puede haber espacios muy, muy serios cuya entrada hay que pagar y que realmente ofrezcan buenos materiales. Pero es verdad que el criterio comercial puramente, bueno, pecuniario, suele estar reñido con los criterios académicos y con los criterios científicos que han de regir el fair play, la ética de la ciencia. Simplemente para acabar, os querría recordar a los estudiantes, sobre todo que van a iniciar estudios en el campo de la lengua, la cultura y la literatura francesa, la importancia de citar correctamente cualquier espacio web que vayáis a utilizar y cuyos materiales vayan a verse reflejados en vuestro trabajo, en vuestro comentario de texto, en vuestra explicación, en vuestra memoria de máster. Cualquier material recogido de internet ha de ser debidamente citado siguiendo una serie de pautas que en el campo de los estudios franceses podéis encontrar aquí con una gran variedad de ejemplos y aquí es la Universidad de la Vala en Quebec, en el Canadá francófono. Ahí os van a decir, os van a explicar caso por caso cómo tenemos que citar el autor, una página dentro de un sitio o un sitio en general. Desde luego, en adelante, lo que no vale es citar simplemente mediante un copiar y pegar la dirección electrónica de un espacio. Eso sería tanto como citar una novela o citar un estudio crítico diciendo que es el estudio crítico que tenéis en la mesa de vuestra habitación donde soléis estudiar por las tardes. A mí no me interesa saber dónde está el libro que habéis consultado sino que me interesa conocer la naturaleza del libro, el autor, el título, el lugar de edición, la fecha de edición, etc. Porque yo tengo que ser capaz en todo momento de contrastar la información que vosotros estéis dando. Es decir, yo tengo que poder recorrer en marcha atrás el mismo camino que vosotros habéis hecho para vuestra investigación y para vuestro razonamiento. Todo tiene que ser comprobable. Y un libro puede pasar de la mesa de trabajo a la mesilla de noche como una página web puede cambiar de un servidor a otro y en consecuencia puede cambiar su ubicación. La ubicación digital no es lo más importante. Todo es importante a la hora de dar una referencia citográfica frente a las referencias bibliográficas que son las referencias que se refieren a los libros en papel. Una referencia citográfica tiene que estar completa, rigurosamente completa con el fin de que yo pueda comprobar con un clic que es ese autor, que es esa institución, que es ese espacio en el que vosotros habéis podido encontrar esa información. Bien, con estos mitos destruidos y estas claves para discriminar lo que es información universitaria, académica, seria y lo que desde el primer día hasta el último día de vuestro doctorado no podemos considerar información seria, acabamos esta introducción de hoy. Muchas gracias y ánimo a trabajar.